Humberto, ¿cómo entonces reconoce uno cuál es su herida de nacimiento, mi hermano? ¿Cómo sabe uno cuál es esa herida de nacimiento? ¿Cómo se pilla uno esa para arrancar por ahí? No hay una herida de nacimiento como tal. Lo que hay son aprendizajes pendientes. Se convierten en heridas en la medida que diferentes procesos de carácter traumático van generando en nosotros esos pequeños traumas o condicionamientos, porque no todo tiene por qué ser un trauma. Yo lo veo en dos niveles, el trauma y el condicionamiento. El trauma es lo que te ha generado un shock emocional, y tu vida se parte en un antes y un después. Y el condicionamiento es aquello a lo que tú te has adaptado, como en el caso del mercado que te decía, a lo que tú te has adaptado de una forma recurrente, recurrente, y que ya de alguna forma hace parte de tu vida y a veces se vuelve transparente y no lo ves. Yo siento que uno de los mejores lugares en los que podemos estar es estar incómodos. Y ese es el primer paso. La incomodidad es el primer paso. Por ejemplo, cuando pierdes el control de algo, de tus emociones, te das cuenta, ya va, aquí tengo que detenerme porque yo no puedo permitirme llegar a este extremo. O cuando sientes que vas a quedar en la pobreza, cuando tienes la incertidumbre, porque no te está saliendo el negocio que estás haciendo. Allí esa incomodidad, Felipe, es muy buena. Porque la incomodidad te está dando la señal acerca de lo que necesitamos revisar. Entonces, lo primero es la incomodidad, hermano. Lo segundo es deberte a revisar qué es lo que está pasando en función de los resultados. Y ese segundo paso es muy importante. El maestro Jesús lo dijo muy claro, por sus frutos los conocerás. Y lo que nosotros vamos a hacer es revisar nuestros frutos, ¿sí? Porque yo te digo y tú lo sabes porque somos amigos. Y para nosotros el tema de la coherencia es fundamental. Fundamental. Para sentarse aquí y hablar de muchas cosas que hemos aprendido es fácil. Sí, es fácil. Sin embargo, ser coherente con eso que estamos hablando es algo que es un proceso de vida que nosotros estamos atravesando. Y revisar los resultados es un primer paso fundamental para que nosotros podamos ver qué es lo que me está pasando y cuál es el nivel de satisfacción que tengo con lo que me está pasando para atreverme a cuestionar lo que me está pasando y a transformar lo que me está pasando. Exacto. Entonces, el segundo paso de la incomodidad es fundamental, hermano. Fundamental. Ok. Porque cuando yo estoy incómodo me doy cuenta, algo me pasa, no me siento bien, ¿de dónde viene esto y qué tengo que hacer? Esa es la pregunta que me voy a hacer. Por supuesto, buscar a un profesional de esta área para que te apoye es una cosa muy sabia porque si lo haces solo te vas a tardar más y a lo mejor no llegas. Si buscas a un profesional, ese profesional te ayuda a ver otra mirada y acortas tal vez diez veces menos del tiempo de lo que te podría tardar hacerlo solo. Al revisar eso, vamos a pasar a revisar cuáles son los aprendizajes y las creencias que tengo, que es el segundo, la segunda fase de lo que les quería contar, de los tres puntos. Cuáles son las creencias, cuáles son las heridas abiertas, qué es aquello que yo no he terminado de procesar que a mí me genera incompetencia o esa sensación de insuficiencia, que es algo que tenemos instalado. Este síndrome de dispostor, hermano, que tenemos dentro de nosotros y que se va proyectando. No soy suficiente, yo no merezco estar aquí, no valgo. Hay otros que sí lo valen, a otros les va mejor que a mí, ese tiene un mejor carro que el mío, ese tiene un mejor marido que el mío. O sea, ese montón de características. Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta de dónde viene esto, necesito hacer el proceso terapéutico de reconocer, de sentir el dolor que eso me generó. Y nosotros necesitamos entregarnos al dolor para que podamos permitirle a nuestro niño interior soltar el dolor original. Una de las cosas que hago en mis talleres es trabajar mucho el ámbito emocional. Y lo que he descubierto con mayor frecuencia es que las personas, en la medida en que encapsulan sus emociones, el proceso a soltar se hace más difícil de soltar. Por eso, cuando nosotros conectamos con la emoción, a mí me encanta. Sí, claro, yo he escuchado porque he tenido muchísimos alumnos psicólogos, he tenido alumnos psiquiatras, y a ellos les enseñan en la universidad a tenerle miedo a abrir los procesos. Y yo les digo, no hay que tenerle miedo a abrir los procesos. Lo que hay que tener es voluntad y presencia para abordar el proceso. Sí, pero al abrir un proceso emocional no se le debe tener miedo. Sí, ¿por qué? Porque el proceso emocional lleva a una serie de consecuencias directas que son siempre beneficiosas para la persona. Porque lo que haces es desencapsular la emoción. Cuando tú desencapsulas la emoción y te permites hacer catarsis, sueltas el peso emocional, y cuando tú sueltas ese peso emocional, entonces ya ese alivio, esa libertad, a ti te puede llevar a tener una conciencia diferente de lo que te afectó, y de cómo tú estabas siendo condicionado por ese proceso emocional. Eso te ayuda a soltarlo, te ayuda a liberarlo. Entonces, al sentir esa liberación, hermano, ya tú sientes, hey, puedo respirar, puedo escuchar otra cosa. Porque mientras nosotros tengamos esa cápsula emocional guardada en nuestro ser. Y hay una frase de la psicoterapia que a mí me encanta, que dice que hay que permitir que el dolor sea dolor. Entonces, si tú le permites al dolor que sea dolor, a la tristeza que sea tristeza, a la alegría que sea alegría, al placer que sea placer, estás viviendo y le estás permitiendo a la emoción manifestarse. Por supuesto, eso tiene límites. No es que te vas a salir, ay, Humberto dijo que podríamos hacer lo que se nos agarra con la emoción. No, eso tiene un límite. Cuando tú permites entonces soltar eso, a ti otra información te puede llegar. Porque tienes el alivio emocional, metafóricamente hablando, vas a generar un vacío en tu interior y lo vas a llenar con nueva información, con sueños, con procesos de sanación que incluyan el amor. ¿Sí? Y voy a dejarlo así porque estoy hablando mucho y podemos complementar las respuestas con eso. Ahí va. Katica, ¿qué le quieres preguntar a Humberto? Que sé que por ahí hay preguntitas. Bueno, Humberto, sí, se me ocurrió una pregunta. Hablando de las heridas de la infancia, de pronto para muchos de los que estamos acá conectados, que somos papás, es evidente mucho que uno baja o guía a tus hijos de acuerdo a las herramientas que ha adquirido con el tiempo. Pero digamos que si uno también ya ha trabajado sus heridas de la infancia y va llevando un camino distinto, va cogiendo nuevas herramientas, ¿cuál sería el consejo que le das a los padres? Porque muchos papás piensan que porque iniciaron un proceso, cuando de pronto no estaban tan preparados y hoy en día tienen otras herramientas, ¿cuál sería tu consejo para poderlos guiar y ayudarlos a que no sean unos adultos con unas heridas de infancia profundas y que sean los padres quienes los guíen? Bueno, mira, hay algo que nosotros nunca podemos evitar, por más bien que tratemos de hacerlo. Nosotros no vamos a poder evitar las heridas que necesitan nuestros hijos vivir. Yo generalmente no digo esto con frecuencia porque se puede malinterpretar, porque puede ser malinterpretado decir, bueno, voy a hacer lo que sea, voy a ser reactivo con mis hijos. Porque Humberto dijo que no podemos evitarle las heridas. A ver, todo proceso de nacimiento y de vida es un proceso espiritual que se complementa obviamente con la carga psicológica que cada uno tiene. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y eso que hacemos con lo que tenemos lo necesitan nuestros hijos como parte de las heridas que ellos tienen que experienciar en esta tierra para poder cumplir el proceso del desarrollo y el plan de su alma. ¿Sí? Cuando nosotros entramos en esa conciencia podemos modificar, porque también parte del plan del alma es hacer conciencia para reedificar a nuestros hijos, reestructurar lo que les damos, pedir perdón y comenzar obviamente un proceso de sanación en conjunto, pues porque somos almas que llevamos mucho tiempo estando juntas. Lo primero es que necesitamos, primero la voluntad de ser conscientes de nuestra incompletud. Segundo, debemos tener esa voluntad amorosa con nosotros mismos de reconocer que la imperfección y el error es parte natural del proceso de la vida y eso no lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque somos profundamente ignorantes de tantas cosas, tantas cosas que aún nos falta por conocer, tantas cosas que nos falta por descubrir y esa ignorancia es bendita, porque la ignorancia misma es lo que le da sentido y propósito a la existencia. El error es lo que le da sentido y propósito a la existencia. Entonces, al errar caemos en propósito, caemos en sentido. ¿Sí? Y al entrar en sentido de vida, a ver, alguien más que coloque allí si no se escucha porque ser unidos está diciendo que no se escucha. Hay personas que dicen que no se escucha, otros que sí. Sí, no, yo creo que el problema es de ella. Hay una persona que necesita que es ser unidos. Corazón, revisa tu celular o el compu porque puede ser tu sistema. ¿Listo? Entonces, al estar en el error, estamos en propósito, estamos en la función que la vida nos ha puesto y es una bendición. Ahora, ¿qué necesitamos buscar continuamente y cotidianamente? Herramientas pedagógicas. Ser conscientes de que esta generación, por ejemplo, Aurora, ahorita estábamos en la cama y yo estaba pensando, voy a sacar un chocolate que tengo escondido para compartirlo con las niñas. Sí, con mi esposa y con mi bebé. Y Aurora viene caminando, sube, sube al segundo piso y viene caminando como una águila y se me para enfrente y me dice, chocolate, 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 chocolate. Y yo me quedo así en ese impacto. O sea, la mujer y yo estamos tan conectados que me leyó la mente. Yo había mencionado chocolate, yo estaba con la mamá en el primer piso buscando leche en la nevera. O sea, la generación de muchachos que viene siempre nos va a sobrepasar y mis nietos van a sobrepasar a mis hijos. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque cada generación trae una carga evolutiva diferente. Entonces, pues hay que hacer, aceptar, pero estar buscando las herramientas que se adapten a la complejidad de los nuevos tiempos. Mira que dice, es algo Humberto que me parece hermoso y yo siento que eso es muy importante que las personas lo escuchen bien porque puedo pasar desapercibido o lo asumo así yo, juego a eso y es, no te van a errar. Es que las personas creen que errar es malo, que sentir rabia es malo, que sentir dolor es malo. Las emociones hay que vivirlas como son y aceptar el error como la posibilidad de aprendizaje. Es que el que crea que se las sabe todas está perdido, está más perdido que cualquiera porque no hay nada más bonito que reconocer la ignorancia. Cuando reconocemos la ignorancia estamos abiertos a la sabiduría, estamos abiertos a ver más allá de esa ignorancia de no saber lo que somos y ver realmente lo que somos a través de esas experiencias que llamamos error porque creemos que las cosas tienen que ser de un formato establecido, de una forma establecida, cuando realmente hay infinitas formas de ver cada cosa y de aprender de cada situación. Entonces, eso me parece hermoso, me encanta. Sí, totalmente, totalmente. Y pues, tener esa voluntad y esa disposición de aprender es lo que a nosotros nos libera y nos salva. Exacto. Quiero aprovechar esto porque ahorita cuando hablabas de las creencias limitantes, alguna personita más arriba preguntaba que cómo podía entonces o cómo entra en juego el tema de la inteligencia emocional con este tema. ¿Sí? Cómo se conecta la inteligencia emocional para yo trabajar también mis creencias limitantes y cómo en algún momento cuando no tengo esa inteligencia emocional, cómo puedo entonces, digamos, trabajar este aspecto de mis creencias limitantes con la inteligencia emocional y la manera en la que puedo dar avance a mi situación de vida, a lo que esté ocurriendo, a lo que esté viviendo. Bueno, lo que sucede es que sin la inteligencia emocional es muy difícil identificar que tengo una creencia limitante porque para poder llegar a ese nivel necesito un mínimo de inteligencia emocional. Por ejemplo, una de las características centrales de la inteligencia emocional es la responsabilidad. Una persona que se hace responsable de sus emociones sabe y entiende que ya no puede, no tiene carta abierta para ir por el mundo siendo como un sincericida. Por ejemplo, esas personas que dicen es que yo digo todo directamente, yo le llamo al pan pan y al vino vino y digo las cosas como son. ¿Sí? Claro. Y nosotros nunca decimos las cosas como son, decimos las cosas como somos desde nuestra interpretación. Total. Entonces, estas personas, obviamente esto es una forma de desnudarse públicamente y decir, tengo muy poca inteligencia emocional porque asumo que la forma en la que yo interpreto la vida se la puedo imponer a los demás y es la única y es la correcta. Me encanta. Sí, y entonces es la forma en la que yo debo educar a los demás porque soy el ser sublime que tiene la última palabra. Para poder identificar nuestras creencias necesitamos un mínimo de inteligencia emocional para aprender a escucharnos, para aprender a hacer reflexiones profundas. Yo siento que lo más bonito de la inteligencia emocional es que entramos al universo de nosotros mismos. Sí, claro. Y el universo de la empatía personal cuando nos damos cuenta y por ejemplo hay personas que hemos vivido en contextos relacionales donde hemos sido por ejemplo maltratados, abusados y ni siquiera lo sabemos. Porque estamos tan condicionados por esos mismos hábitos, por esas mismas costumbres relacionales que para nosotros es transparente. Hay otras personas que agredimos, atacamos, maltratamos y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Yo te diría y te voy a contar una anécdota con una persona que atendí recientemente en consulta. Esa persona venía con un tema de autoestima muy fuerte porque ella vive en una comunidad en un país bastante racista y por ser morena ella fue discriminada por sus padres fue discriminada y le hicieron bullying en el colegio y a pesar de ser un ser humano increíblemente talentoso ser un ser humano muy bello este ser quería quiere cambiar el color de su piel no se acepta no acepta su cuerpo o sea ¿me entiendes? Sí, total. Y en el contexto del ejercicio sucedió algo muy hermoso ella está sanando el proceso de bullying que le hicieron cuando era niña y en un momento yo le pido a ella que le diga a esa niña que le hacía bullying le diga por favor te comprendo porque entiendo que tú no tenías nada en contra mía lo que tú estabas haciendo era expresar la rabia y la frustración de tu soledad porque tu mamá no estaba contigo ¿sí? tu papá no te prestaba la suficiente atención y en esa soledad lo único que tenías para hacer era desfogar tu rabia de la forma en la que podías y lo hiciste conmigo y por eso te perdonan ¡Wow! cuando terminamos la sesión ella me dice me impactó porque esa niña nunca estaba con su mamá siempre estaba con su abuela esa niña niña no tenía no tenía el apoyo de su papá nunca lo vi ¿sí? y claramente esa niña que era la más linda del salón la rubia desahogaba todo el dolor con la morenita del salón por incapacidad y por falta de amor entonces solamente podemos dar lo que no he recibido total total mira que tan bonito eso Katica bueno por aquí tenemos una pregunta aquí hay alguien que pregunta cuál es el tema tres claves para desbloquear tu vida y tenemos una pregunta Humberto pregunta ¿en qué punto puedes no identificar que es falta de inteligencia emocional o mal manejo del ego? es lo mismo ¿cómo se relacionan entre los dos? es lo mismo sí es lo mismo ahí no hay diferencia a ver el ego el ego es muy necesario porque el ego es simplemente la desnudez de lo que no podemos ocultar de lo que somos en esencia y de hecho en mi primer libro dediqué un capítulo para hablar ampliamente del ego en el triunfo del alma y pues a mí me gusta mucho tocar el tema del ego porque en muchas de las culturas en muchas de las culturas sobre todo algunas doctrinas se ataca al ego como si el ego fuese un enemigo al cual vencer ¿no? y el ego no es un enemigo el ego es más como un niño que está aprendiendo a comer como un niño que está aprendiendo a limpiarse como un niño que está aprendiendo a caminar ese es el ego el ego lo hace como puede no es malo en sí el ego es simplemente un mecanismo adaptativo de supervivencia instintivo y reactivo entonces el ego no es un enemigo el ego lo que necesita es educación y sobre todo humildad y apertura para educarse entonces cuando tenemos a esas personas que carecen un poco de inteligencia emocional en el contexto de ser por ejemplo agresivos con otros es que ellos hacen lo que pueden con lo que tienen por ejemplo fueron agredidos y es como el que tiene un martillo y quiere arreglar una computadora va a acabar con la computadora martillo eso porque no tiene otro recurso no tiene otra herramienta y básicamente a mayor ego es menor la educación que tiene la persona y una cosa es ser educado y otra cosa es tener intelecto porque hay personas que pueden tener mucho intelecto pero tienen cero educación total mira que hay algo muy bonito que a mí me han enseñado desde muy pequeño todos los guías me acompañan y es que el ego no hay que eliminarlo hay que iluminarlo hay que llevarlo a que reconozca nuevamente su esencia es que sin ego no podríamos estar jugando esta experiencia de jugar a ser humanos por eso es que nosotros nos proyectamos a jugar vamos a jugar a ser formas diferentes estructuras diferentes pensamientos diferentes porque al final es un juego es un juego temporal donde yo me hago ignorante de lo que soy para jugar a ser todas las infinitas posibilidades y eso es lo bonito de reconocer ese ego como parte de mí es que si tú quisieras eliminarlo es como si quieras eliminarte a ti y es entender esa ignorancia y llevarla a la luz entonces por eso me parece tan bonito eso que compartes mira que en este proceso yo siento que hay muchas personas que se bloquean en esta experiencia humana porque le dan muchas vueltas a lo mismo se quedan como dando vueltas en el mismo lugar en las mismas creencias en las mismas formas y sienten que su historia es lo que los define sienten que si en un momento dado a ti te dijeron que tú eras X si en algún momento dejaras de ser X entonces ¿qué sentido tendría? ¿cómo puedo avanzar si no puedo verme de una manera diferente? y siento que ahí es donde se nos da la oportunidad a través de las creencias limitantes de observar esa forma en la que me puedo abrir a nuevas historias a nuevas estructuras a nuevos pensamientos precisamente una creencia limitante es yo creer que soy humano netamente solo humano y humano es una de las formas que yo como conciencio como conciencia decidí experimentar pero soy más que humano y ahí se te abre todo un universo de posibilidades entonces mi hermano en ese orden de ideas cuando ya hemos transitado en un principio las heridas entre comillas las situaciones que pudieron ser en algún momento convertirse en herida luego las creencias limitantes ¿cuál es el tercer aspecto que nos lleva a bloquear o a no avanzar en nuestro proceso en nuestra experiencia? bueno este tercer aspecto es muy importante y es tener un sentido de propósito y lo podemos resumir de varias formas tener metas tener ambición tener ganas porque este es un mandato espiritual y es un mandato espiritual al que nosotros debemos atender ¿sí? nosotros no podemos renunciar a la idea de construir un imperio nosotros estamos obligados a construir nuestro propio imperio ¿sí? llámese imperio tener que te vaya bien en lo que haces si decidiste ser un barista ser un gran barista si decidiste ser un cantante ser un gran cantante si decidiste ser una persona que se dedica al comercio a los negocios que te vaya increíblemente bien ¿por qué? porque en la maestría de lo humano es que tú puedes determinar tu avance y tu evolución espiritual y eso es algunos podrían decir eso es contradictorio pero no es que esa es la coherencia si yo soy capaz de que me vaya bien aquí es porque estoy alineado en coherencia con los diferentes elementos que convergen en ese propósito por supuesto todos vamos a tener fracasos si es necesario tener fracasos pero los fracasos son una bendición porque son el resultado después de haber intentado algo cuando una persona no intenta algo y es porque no está fracasando es porque no está haciendo nada entonces esa obligatoriedad de aprender a vencer la frustración y de vivir a pesar de que la vida sea difícil y que no de nada gratis por todo hay que pagar un precio y eso es algo que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza te voy a dar los pasos para que alcances la iluminación y te vuelvas millonario en una semana eso es paja eso no existe no existe ¿por qué? porque la principal razón por la cual estás como estás es por ti mismo no hay nada afuera todo está adentro y cuando yo por ejemplo Felipe siento que me estanco en algún punto ¿qué hago? voy para adentro de mí ¿sí? voy adentro de mí reviso esa parte de mí que está dudando reviso esa parte de mí que se siente insegura ¿sí? reviso si estoy alineado con mis sueños con mis ganas de vivir con lo que quiero lograr esta tercera parte es muy importante porque la tercera parte es la parte de la acción es la parte de mostrarte al mundo si tienes que mostrarte al mundo es la parte de vencer la zona de comodidad es la parte de decirle al mundo aquí estoy y soy bueno para esto y úsenme para esto porque tengo la capacidad de generar cambios y hacer una transformación esta tercera parte es lo que hace evolucionar el mundo es lo que lo hace mover por supuesto hay una gran paradoja en esto que es la paradoja espiritual y te la voy a compartir por favor nosotros estamos obligados a construir un imperio aunque después la vida o Dios o como quieran llamarle nos tumbe ese castillo como un castillo de naipes no importa porque lo importante no es el imperio en sí porque cuando tú te vas no te vas a llevar lo que construiste lo importante es en quién te conviertes tú al trascender las limitaciones de la experiencia de la tercera dimensión ese es un punto fundamental necesitas por ejemplo cómo adquieres maestría en el arte de la relación teniendo pareja no hay otra forma cómo adquieres la maestría en el arte del dinero atreviéndote a consolidar tu economía siendo un emprendedor saliendo a la calle vendiendo yo le digo siempre a la gente usted quiere ser próspero tiene que saber hacer tres cosas saber hacer negocios saber hablar en público y saber vender sin esas tres cosas usted está en ceros ¿por qué? porque la prosperidad viene de lo relacional de la capacidad y en el ámbito de expandir entonces estamos obligados a construir ese impenio estamos obligados a abrirnos ante el mundo y tener la maestría sobre la materia Humberto por acá tenemos una pregunta de alguien muy especial que queremos mucho nos pregunta y si sentimos que después de vivir mucho no encontramos el propósito ¿cómo podemos encontrarlo? no es que el propósito no se encuentra tú ya estás viviendo el propósito el propósito para ti en este momento es aprender a convivir con esa incertidumbre y esa insatisfacción es decir el propósito no son metas el propósito no es misión el propósito es la conjunción del destino que es el destino lo que tú no puedes evitar y el destino siempre va a aparecer en tu vida como algo que te va a arrollar por ejemplo sales a la calle o por ejemplo hace 15 días hace 15 días a mí me dio una gripa fuerte y perdí la voz este es destino y el destino viene del inconsciente viene de vidas pasadas y se presenta en tu momento presente y no lo puedes controlar no lo puedes manejar y te toca afrontarlo como sea ¿sí? eso hace parte del propósito otra parte del propósito es la función ¿qué es la función? aquello con lo que tú tú te ganas la vida eso que tú tú haces para llevar el pan a la mesa eso también es parte del propósito y la tercera parte del propósito es la misión ¿y qué es la misión? aquello con lo que tú te propones dejar un legado crear tu imperio ¿sí? aunque tú sientas que no estás teniendo una misión concreta puedes escoger la misión de dejar de vivir con incertidumbre y hacer lo que te gusta y si no si no haces lo que te gusta pues aprende a amar lo que haces porque el ego es el que no te deja ver que en realidad estás cumpliendo un propósito ¿por qué? porque minimizas no sirvo para nada no soy como Felipe que tiene un montón de dones que habla con la gente del cielo entonces te minimizas frente a una figura con la que te comparas ¿sí? y claro que podemos cambiar la función a voluntad yo he cambiado de función como tres veces y me encanta haberlo cambiado de hecho necesitamos cambiar la función a voluntad porque nosotros imagínate imagínense esto muchachos cuando yo era niño yo quería mi sueño de niño era ser el que cobraba el pasaje en los buses claro entonces yo me subía en una buseta que iba de Tuluá para Buga y el muchacho gritaba San Pedro Buga 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 y el muchacho se paraba en la puerta del bus ese muchacho se paraba en la puerta del bus y yo decía este tiene que ser el hombre más feliz del mundo se puede parar en la puerta del bus toda la gente le da plata yo pensaba que eso era el máximo nivel de realización ¿ves? así que claro que podemos cambiar la función ahora en algún momento pensé ser músico así como Felipe tocaba la batería en algún otro momento pensé en dedicarme a ser ministro de una iglesia y ya hoy ahora hago lo que hago y me encanta y a lo mejor doy un salto y me dedico a otra cosa en algún momento y también sé que lo voy a disfrutar mira mira que lo que dices me parece tan bello porque yo lo yo lo he experimentado de esta forma también y es nosotros no somos lo que hacemos pero hacemos lo que somos es decir nosotros somos una esencia que se puede experimentar en la multifuncionalidad de lo que quieras nunca te defines por un rol un rol solo va a ser una cuestión temporal de tu conciencia enfocada en un instante pero siempre tienes la posibilidad de jugar a hacer lo que quieras hacer estamos en ese juego de elegir roles y cualquiera de los roles que elijas hace parte de la conciencia que eres entonces es donde te das la libertad de experimentarte como el que cobra el tiquete yo en algún momento jugaba a ser coordinador de piso en un programa de televisión cargaba cables cargaba cámaras porque también hace parte del juego decir si ya sé lo que se siente esto y eso no demerita ni quita lo que soy ¿sí? porque yo siento que muchas personas pasa eso confunden el propósito con lo que hago ¿sí? lo que hago es una de tus funciones de tus roles pero el propósito para mí significa propio sitio donde estoy hoy estoy en propósito punto sea lo que esté viviendo sea lo que esté experimentando estoy en propósito que lo disfrute o no esa es la forma en la que tú verás si estás en conciencia o si lo vas a sufrir porque crees que no deberías estar ahí ya eso es diferente ¿sí? pero donde estés estás en propósito por aquí voy a leer una preguntita que dice a ver que se me corrió estoy muy ah bueno está preguntando sobre la cuestión de los hijos dice si soy muy controladora con los hijos que ya están grandes pero me da miedo que ellos sufran o les pase algo pues ¿cómo puedo trabajar sobre ello? ¿cómo sería una forma de trabajar sobre ello? pregunta ¿quién pregunta? Carolina Carolina mira si tú te voy a decir eso y te lo voy a decir claro rotundo y directo cada vez que tú estás sintiendo miedo por tus hijos les estás enviando maldiciones porque el miedo que proyecta una madre a sus hijos es una energía oscura y esa energía lo envuelve envuelve a tus hijos la misma energía que tú gastas en sentir miedo hacia tus hijos es la misma energía que tú vas a emplear en visualizar a tus hijos y decir a mis hijos siempre les va bien están protegidos y son tan inteligentes que solamente se juntan con gente valiosa igual que ellos wow que bonito mis hijos son tan sabios tan productivos que sus caminos siempre van a estar abiertos y siempre van a encontrar gente en el camino que les van a ayudar a progresar a crecer a expandirse así que toma en cuenta esto Carolina porque si tú les envías miedo a ellos estás enviando este mensaje inconsciente aparte de la energía que la energía es algo que es algo tangible es algo que tú puedes percibir les estás diciendo ustedes son insuficientes te estás diciendo a ti misma yo no lo hice bien como madre soy incapaz como madre ves todo el montón de mensajes perversos que están saliendo de esa mente estás diciéndote eso ahora nunca en la vida un ser un papá ha podido impedir el sufrimiento de sus hijos eso no existe no hay forma ninguna que nosotros podamos hacer eso yo a mis cinco hijos no puedo evitarles que sufran ya tengo tres que son mayores de edad y esos tres que son mayores de edad pues viven las experiencias que les toca vivir han llorado de mis brazos pero eso es lo que ellos necesitan o sea así como he llorado yo ellos han llorado en mis brazos he visto su dolor y está bien está bien entonces aquí el tema no es evitarle el sufrimiento a tus hijos no porque el sufrimiento es bendito el sufrimiento te edifica el dolor te edifica te hace crecer te hace cambiar de conciencia es una patada en ese culo para que te muevas para que dejes de estar ahí sembrada como un poste pensando que la vida va a cambiar y tú estás ahí quieta en ese poste ese es el dolor ese es el sufrimiento entonces el sufrimiento es la gran bendición que la vida nos regala para que nosotros abramos los ojos y dejamos vivir en medio de esa pendejez perpetua en la que nosotros nos la pasamos por eso aquí el tema mamita es piden una cita terapéutica para que trabajemos ese tema de porque soy tan controlador ahora me imagino que te duele la espalda un montón y también las rodillitas te deben estar doliendo porque estás en ese punto de que la gente te dice déjenlos déjenlos y usted no, no es que usted no sabe lo que es el sufrimiento de una madre ese discurso pendejo déjémoselo a los ancestros no más ¿sí? total a los hijos hay que darle las herramientas a amarlos pero hay que soltarlos o sea ayer vi una noticia de una mamá de un muchacho que fue a pedir un empleo una entrevista de un empleo y la mamá fue con él y le dijeron al muchacho entre a la cita y la mamá dijo tengo que entrar con él y le dijeron pues si usted si ese muchacho entra con usted pues no entra y se fue tiene que hacerlo por sí no, no puede ser Katika otra preguntita Humberto dice ¿cómo trabajar en esos pensamientos intrusivos negativos o fantasiosos que no nos dejan estar en propósito presente y pensar en positivo para nosotros y nuestros hijos bueno bueno Juliet a ver Juliet te lo voy a te lo voy a contestar así así como se lo dice Carolina la misma cantidad de energía y tiempo que tú empleas en tener pensamientos negativos es la misma cantidad de tiempo y energía que tú puedes emplear en tener pensamientos edificantes yo te voy a dar una herramienta porque la idea es que tengamos las herramientas concretas me encanta a ver te voy a dar una herramienta por acá la voy a encontrar ya la voy a encontrar calma pueblo mientras la encuentras mientras la encuentras mira mira lo que dice Angie es que Aurora quedó con cara de porque el papá dejó culo mira esta herramienta ustedes la van a encontrar aquí en mi perfil de Instagram hay dos dos imágenes fijadas que están allí y que ustedes la van a poder acceder cuando quieran y es una oración que en algún momento yo diseñé en algún momento alguien de México la copió y ella meses después me dice Humberto gracias por tu oración porque me pasó esto 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 y empezaron a pasar un montón de cosas impresionantes y yo me quedé así en serio mándamela mándamela y lo que hice fue publicar esa oración en ese momento yo me estaba preparando para hacer una gira por los Estados Unidos eso fue hace como tres años tres o cuatro años hermano un montón de gente copió la oración y a mí me empezaron a los meses a llegar testimonios tengo decenas de testimonios en este teléfono de personas que hicieron la oración y les pasó algo entonces ¿cuál es la clave aquí? me encanta la clave es que tú tengas una herramienta que tú puedas utilizar de forma continua es normal que la mente se desvíe ¿por qué? porque la función de la mente es desviarse y eso hay que aceptarlo o sea nuestra mente va a ser loca disparatada asesina grosera fusilánime perezosa arrogante todas esas características las tiene nuestra mente nuestra alma tiene otras características y nuestra alma es la que debe colocarle disciplina a la mente ¿cómo haces tú esa disciplina? haciendo oraciones como esta mínimo nueve veces al día si tú te acostumbras a hacerlo así como vas al gimnasio así como preparas los alimentos así como te alimentas de la forma mejor posible así vas a meter este tipo de pensamientos y cuando llega un pensamiento negativo tú te acuerdas que tienes una herramienta por ejemplo te voy a compartir esta anécdota que es una anécdota que recién hace quince días estábamos en Aruba y una gran amiga yo no me acordaba de eso pero ella me dice Humberto te cuento su hija por alguna razón se quedó sin visa ¿sí? y había salido del país y pues ya no podía entrar y ella es estudiante allá le negaron la renovación de la visa de estudiante fue la cosa y cuando ella me dice y yo le dije mi amor cuando no hay nada que hacer usted va a hacer la oración más importante de todas esta es la oración más importante de todas las que se han hecho porque fue la primera y esta oración es hágase la luz wow hágase la luz hágase la luz hágase esa oración ella me cuenta me lo contó hace quince días que estábamos allá y me dice yo le dije mamita ella le dijo a la hija mamita váyase y se fue para el aeropuerto se montó entró y entró como Pedro por su casa entró como Pedro por su casa y la niña iba todo el tiempo hágase la luz hágase la luz hágase la luz entonces hay que tener herramientas o sea si hay un pensamiento pendejo que viene allí no lo que pasa es que a veces nos exigen mucho nos dicen usted tiene que estar en un estado de oración alto cada vez que haga las oraciones tienes que decirla con una vibración alta no sirve mamita usted si usted vive en una ciudad como Bogotá como Ciudad de México como Lima usted no va a tener la vibración alta nunca es imposible ciudades como esa son demasiado desafiantes porque el tráfico en esas ciudades es insoportable si o en Los Ángeles el tráfico en Los Ángeles o en Miami es una vaina loca o en Nueva York o sea ahí tú no vas a tener la energía alta pero que sí puedes tener tú puedes tener la herramienta y el pensamiento para a pesar de que estés cansado así en el metro con los hombros caídos hágase la luz hágase la luz eso ayuda a domesticar tu mente mira eso ayuda a que tu mente te obedezca mi hermano tú estás diciendo algo tan poderoso que yo lo quiero recalcar porque me parece súper bonito y es poco 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 la mayoría de personas creen que es que los seres que les pasan cosas buenas es porque son especiales y porque tienen dones especiales y porque están elegidos pero mira se llama foco cuando tú enfocas tu mente que puede estar diseminada en 20 mil pensamientos en 90 mil pensamientos al día y la enfocas durante un tiempo determinado unos pocos minutos en eso que acabas de decir hágase la luz o la oración que te suene para ti desde el corazón Padre Nuestro Ave María lo que tú sientas en el corazón o la palabra que tú sientas en el momento que haces foco ahí ya estás ya estás en el momento porque no es a futuro es en el presente es en el instante es en el aquí en el ahora es conectar con este instante foco se lo digo a todas las personas que también acompañan procesos de conciencia es enfoca tu energía enfoca tu atención en lo que sí quieres vivir porque las personas se enfocan en lo que no les gusta es que cómo hago para no ser controlador pues enfócate en ser flexible enfócate en soltar enfócate en vivir en esa armonía de conciencia y de amor para que te des cuenta cómo dejas de ser controlador y hay una hay una preguntica que nos están haciendo que van a te la voy a transmitir para que tú puedas acompañar a este ser a través de tu palabra Humberto y es hay una señora que nos dice que ha tenido una situación en la que no ha podido superar y es que su hijo hace poco le confesó que era gay y para ella ella está sintiendo culpa está sintiendo dolor que porque ella durante el embarazo siempre quiso niña quiso niña quiso niña y está sintiendo que de alguna manera por su culpa este ser se está experimentando como gay entonces ¿qué le respondes a esta hermosura? pues que me da mucha ternura esa pregunta demasiado 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 bonito a ver la razón por la que tú sentías que tú querías una niña es porque la mamá siente la energía hasta años antes de que los hijos nazcan esto es muy común te voy a contar mi ejemplo personal Angie Angie casi desde que nos conocimos me ha dicho que ella quería tener una hija y yo pues ya con dos hijos adultos grandes yo le dije no mi amor yo no quiero tener hijos a mi me gusta viajar por el mundo yo no me imagino por el mundo con un coche con pañalera con una bebé ¿sí? y ella sentía o sea ella sentía Aurora nosotros no la bautizamos Aurora nació con ese nombre o sea ese nombre se le vino a la mamá y ella viene con su nombre antes de nacer el tema aquí es que tú dijo antes de nacer venía de ser un alma femenina o sea venía de estar encarnado en mujer por eso es que tú sentías niña 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 ahora deja de culparte porque ser gay no es ningún problema y mucho menos ahora yo tengo amigos gays por montón son mis hermanos los amo y los adoro y no y conozco gente que está sanando la contraparte espiritual ¿sí? él pertenecía al género masculino en esta le tocó pertenecía al género femenino en esta le tocó venir masculino para sanar y reconciliarse con lo femenino dentro de él por eso le toca vivir esa experiencia por eso le toca vivir esa esa eso pues y aquí el tema tuyo es una limitación mental que tú tienes con respecto al juicio que haces de que una persona sea gay es incómodo sí es incómodo mientras tú lo aceptas mientras lo acepta el papá mientras lo acepta la sociedad en la que vive es incómodo pero no es la gran cosa él puede ser gay y puede ser el ser más feliz del mundo ¿sí? puede ser el ser más honesto puede ser un presidente puede ser una persona que cambie el mundo ¿sí? aquí lo importante es que tú lo ames y que dejes de estar sintiendo culpa y dejes de estar viviendo deshonrando ese proceso espiritual mamita el proceso espiritual hay que honrarlo si tu hijo tiene esa tendencia tiene ese gusto le está bien honra y respeta eso porque por algo viene es parte de un proceso espiritual así que por eso te decía que me daba mucha ternura porque estás sufriendo sí mamita a celebrar a celebrar ve y te tomas un vino con tu hijo bueno no sé si es mayor de edad pero ve y te tomas un vino con tu hijo mi amor qué lindo que eres libre que te quitas ese peso de encima celebrar con tu bebé mi amor y honra lo que sea al hombre más feliz de lo que puede ser Katika ¿qué le dices tú a esa madre también? ¿qué dices tú también desde tu experiencia desde tu vivencia desde lo que tú también has ido integrando en tu vida ¿cómo percibes también esa experiencia bonita? bueno voy a empezar con algo que puso alguien que nos está viendo acá me disculpan pero no leo bien entonces no veo bien el nombre pues los gays son maravillosos y sí son maravillosos son amorosos son especiales como puede ser cualquier persona entonces es quitarme como esa venda de los ojos y mirarnos en el amor como seres humanos que somos todos todos somos y todos somos iguales no hay ninguna distinción entonces yo le diría a esa mamá como dice Humberto acógelo abrázalo siéntelo y agradece de 23 años eso es un viejo ya es hora que nos tomemos un vino pero los 4 los 5 hay que invitarla a que nos tomemos un vino y nos abracemos todos mira yo les digo cuando hay personitas que a veces van a la consulta y me dicen así como atentadientes como no es que es que yo soy gay yo le digo que tú no eres gay de dónde sacas eso tú eres un ser hermoso extraordinario y maravilloso que juegas a ser gay pero eres un ser extraordinario porque es que se sienten menos se sienten minorías se siente que no son suficientes porque hay un mundo alrededor que les ha dicho como si fueran algo raro extraño y una minoría que no son ninguna minoría y me dicen es que yo salí del clóset ¿de cuál clóset? tú no estás en ningún clóset por Dios ¿qué te pasa? eres un ser extraordinario muchas veces pasa eso que dentro de todo si se dan cuenta es una herida en función de lo que es la identidad una creencia limitante que nos dice que al ser de una identidad determinada ya soy una minoría o soy algo que como tal no tiene la misma capacidad que otros y después viene esa forma en la que tú crees que tu propósito se perdió porque entonces te fuiste por el camino equivocado o sea ¿te imaginas lo que es esa historia de vida en función de no reconocerse amarse y valorarse? o sea ahí está el tema entonces para esta mamá hermosa que ya nos esté diciendo gracias 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 que encantada con todo lo que le han dicho hermosa observa en él el reflejo de lo que eres tú mi corazón acéptate valórate reconocete para eso te puse en ese maestro hermoso al frente para que puedas ver esa grandiosidad que hay en ti y te la goces y te la disfrutes mi corazón me encanta me encanta esto tan bonito ¿qué nota? yo veo por aquí más preguntitas más preguntitas bueno mientras mientras llegan más preguntitas Humberto en este orden de ideas una vez que ya las personas han identificado estos aspectos ¿cuál va a ser digamos o cuáles pueden ser otras herramientas que tú les puedas entregar para poder avanzar es decir ya descubrieron el tema ya descubrieron sus creencias ya descubrieron estas situaciones que están ocurriendo ¿cómo pueden avanzar? ¿cómo pueden avanzar? ¿cuál sería esa otra herramienta que les podríamos dar para que puedan avanzar en ese proceso? bueno la lámpara de aladino de todas las herramientas la lámpara de aladino la lámpara de aladino es una palabra muy cortica que dice disciplina ok la lámpara de aladino o la definición de disciplina es hacer lo que debe hacerse cuando debe hacerse aunque no tengas ganas de ello wow si nosotros repetila repetila despacio repetila otra vez para que la anoten por favor anoten eso hacer lo que debe hacerse cuando debe hacerse aunque no tengas ganas de ello wow la disciplina es la lámpara de aladino porque tiene la característica del elemento agua el elemento agua tiene la capacidad de bueno por ejemplo ahorita estamos en un momento muy duro porque va a llegar este huracán a Tampa y la alcaldesa dijo hoy los que no evacúen van a morir porque literalmente el agua puede llegar a subir hasta cuatro metros de nivel entonces si tú no tienes no vives en el décimo piso de un edificio estás corriendo un riesgo muy alto el caso es que el agua el agua es muy rica es muy como muy muy maleable se combina con limón como la tengo yo aquí pero el agua tiene la capacidad de romper de destruir lo que existe así mismo la disciplina que es como el agua tiene la capacidad de destruir las estructuras de lo que tú no eres capaz de consolidar si tú por ejemplo te inscribes al gimnasio y solamente vas dos veces al mes pues vas a estar en el mismo lugar si tú estas oraciones que te hemos compartido la de hágase la luz y la otra que les dije que estaba aquí en mi perfil de Instagram solo la haces una vez a la semana no vas a ver resultados si tú evitas comer mal comer carbohidratos aceites una vez a la semana y el resto de la semana te tragas toda la cantidad de basura que encuentras en el camino no vas a ser capaz entonces así como tú no puedes pensar así como muchos tenemos nuestro negocio en las redes sociales tú tienes que abrir el negocio todos los días y la gente tiene que saber de ti todos los días aquí estoy existo mírame la disciplina la disciplina lo es todo porque incluso incluso le sirve a los seres que en la oscuridad han llegado a ser cosas desastrosas todos esos delincuentes famosos el mismo Hitler todos los grandes seres que han causado daños a una gran escala digo grandes no por bueno sino por la escala en la que han hecho sus travesuras han tenido disciplina y la vida los ha premiado aunque el mismo karma después lo castigue imagínate un ser con bondad un ser con propósito con ganas de servir con disciplina ese ser va a explotar de abundancia ese ser va a ser una gran bendición para la humanidad claro y va a ser inevitable si tú eres capaz de ser disciplinado a pesar de que te estén temblando las piernas a pesar de que tengas el culo apretado a pesar de que estés lleno de miedo y sientas que no eres capaz si eres disciplinado la vas a romper la vas a romper si eres disciplinado lo vas a lograr y vas a alcanzar obviamente esa meta ese sueño que tú tienes si quieres estar con esas nalgas bien duras y esas piernas bien gruesas disciplina si quieres sacar nalguitas hacer sentadillas es inevitable dale Katica no decía yo que frase tan poderosa Humberto muchas gracias mejor dicho con esa frase los dejamos a todos súper espectaculares y con muchas ganas de hacer muchas cosas con mucha disciplina para cumplir todas esas metas me encanta por aquí están preguntando donde pueden ver el live el live queda grabado para que lo puedan ver queda aquí alojado en mi cuenta arroba felipe zapata guía espiritual y también creo que va a quedar alojado en el de Katica sanando con el corazón listo para que estemos ahí pendientes mi hermano yo creo que nosotros podemos quedarnos hablando toda la noche y disfrutarnos de esta experiencia mejor dicho hasta que nos coja la mañana pero obviamente yo siento que es importante antes de dar un cierre que podamos darle digamos cuál sería ese ese consejo final que tú crees que le podrías dar a las personas en su vida en general digamos que ya no sólo hablando de los temas que han sido bloqueos o situaciones sino mi hermano si tú ves a alguien que amas mucho cuál es ese consejo que le vas a dar para que se la goce se la disfrute la saque del estadio cuál sería ese consejo mi hermano bueno lo que se me viene a la cabeza hermano es hay dos clases de personas en la vida ¿sí? los seguidores y los líderes los compradores o los creadores los compradores siempre están buscando algo que comprar alguna cosa que los deslumbre ¿sí? para poder sentir la experiencia de estar vivos los creadores viven desde otra perspectiva el creador necesita dejar una huella el creador es consciente o inconsciente pero lo hace de que su gran función en la vida y es la función de todos por supuesto pero el que ya está en esa etapa de creador es está nació para desatar sus dones sus virtudes sus capacidades y sus cualidades y entregárselas al mundo para eso para eso nacimos todos pero el creador ya está en ese estado de conciencia ya no está buscando que tengo que comprar que cosa me hace ver bien ya no es un comprador es un creador ¿sí? me encanta ¿cuáles son las desventajas de ser el comprador? pues obviamente que la plata se va a acabar en algún momento obviamente que vas a sentir insatisfacción porque todo lo que te satisface que viene de afuera es por la proyección del vacío interno porque no estás pensando en dar sino que estás pensando en tomar el creador ya no está ya no necesita nada del mundo ¿sí? el creador ya no ya no lo satisface tener un Ferrari el creador ya no necesita que tener la mujer más linda al lado suyo para que los demás lo envidien no el creador es consciente de que su plenitud viene de entregar su luz al mundo entonces la pregunta ¿vas a ser un creador o vas a ser un comprador? ¿qué quieres? wow Katika ¿qué quieres ser? ¿qué crees tú? yo quiero y quiero antes de hay alguien que nos pone aquí algo muy bonito y que dice se me dio un comentario pero dice muchas gracias esto me llevó en el momento que era hágase la luz Humberto qué belleza qué experiencia de verdad que qué sabiduría tan grande y qué conocimiento tan bacano nos dejas hoy muchas gracias me encanta y a todos muchas gracias por estar aquí con nosotros hermosuras es que miren que hoy es el segundo capítulo de estas tertulias que estamos haciendo que se llaman tertulias de sabiduría y de ahí se me fue la segunda palabra y de bienestar de bienestar y sabiduría ¿por qué? porque resulta que hay muchas personitas que están aquí puede que a Humberto obviamente todo lo conoce a uno uno que otro por ahí nos va conociendo y a Katika yo quiero y yo le decía cuando llegó por primera vez a mi espacio de hermosa tú eres una creadora eres una luz conciencia que está aquí jugando a veces no darse cuenta de esa luz pues vamos a dejar que el mundo te conozca y por eso decimos hacer este proyecto yo por eso les pido a las personitas que están aquí sigan a esta mujer hermosa también porque tiene una luz extraordinaria un servicio de amor profundo que los invito a que sean conscientes también de ayudar en este caso a que esta luz necesita brillar y se haga más más brillante y se permita ver todo eso que hay por eso amo estos espacios por eso nació esto como dice Humberto otra de mis locuras de servir en amor y entregar en amor porque me encanta todo esto entonces dos cositas hermosas primero gracias infinitas Katika gracias por abrirte por dejar que el mundo te vea por convertirte en esa creadora maravillosa que eres Humberto mi hermano tú sabes que te amo profundamente esa conexión de alma que tenemos tan profunda y tu maestría la agradezco profundamente siempre y por eso es muy bonito todo ese servicio que entregas a la humanidad a través de tu libro las personas que no hayan leído el libro Humberto lo pueden pedir por la página se pueden conectar con él hay un proceso de abundancia que me gustaría que el próximo hablemos de eso de los 21 días del tema de la abundancia del dinero que es una cosa hermosa para que conectemos con ello y puedan seguirlo también en sus redes y tener toda la información y por último y no más importante es el hecho de que junto con Cata vamos a tener un evento aquí en la ciudad de Medellín el 2 de noviembre vamos a hacer un taller de iniciación en Reiki para las personas que quieran conectar con esa sabiduría que quieran conectar con su maestra interior que quieran abrir este canal sanador para acompañarse a ustedes mismos y a otras personitas si así lo sienten en su corazón así que ya saben si quieren más información de este evento a mi perfil Felipe Zapata guión bajo guía espiritual o al perfil de Catica vamos a estar en Medellín el 2 de noviembre va a ser presencial para que los que estén en la ciudad se puedan conectar así que hermosuras sin más mi hermano bendiciones que la vida te siga bendiciendo y siempre Catica a ti también bendiciones y a todos los que hicieron este evento posible gracias 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 nos vemos dentro de 8 días a la misma hora 8pm Colombia nada más y nada menos con una princesa hermosa que es la esposa de este ser maravilloso que es Angie Corso que nos va a invitar también a hablar sobre el poder del femenino el poder de la mujer para que conectemos con esa sabiduría profunda que ella nos trae para que tengamos esta información listo así que hermosuras nos vemos un abrazo gracias 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 compartan mucho este live un abrazo a todos gracias 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 Gracias.